Y nos da mucho gusto recibir una visita aquí en el estudio, nada más y nada menos el presidente electo de Santa Lucía del Camino, a quien saludo con muchísimo gusto, nuestro amigo Raúl Cruz. Es un gusto saludarte Raúl, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches, igual, el gusto es mío y gracias por el espacio que me brinda aquí, MDM, y bueno, tu espacio también. Muchísimas gracias por visitarnos. Ya estás trabajando muy duro, te hemos visto que no estás esperando que el asunto se dé de manera oficial, sino que ya hemos estado bien y hemos estado dando parte, obviamente, estamos dando cuenta aquí en MDM de todas las actividades que estás realizando. ¿A qué se debe este dinamismo? Obviamente eres muy joven, eres muy joven, pero bueno, hay muchos presidentes que tienen esa edad y no lo están haciendo. ¿Qué es lo que mueve a Raúl Cruz? Bueno, mueve que estoy convencido que podemos cambiar el municipio, incluso el Estado. Y mi principal objetivo es poder resarcir ese gran problema que has venido suscitando en el municipio, bien lo sabes, en el ámbito político, social, y que realmente la ciudadanía necesita esa confianza, ese respaldo que tanto me lo pedían en campaña. Fíjate que cuando yo caminaba en campaña la gente me decía, lo primero que me decía, oye, Raúl, en campaña vas a estar, pero ya cuando quedes ya no te vamos a ver, ya no vas a regresar. Y lo principal objetivo que hice primero fue regresar poco a poco a las colonias, en reuniones, agradecerles el voto y regresarles un poquito de lo que mucho que ellos han dado, que es mucho la confianza. Y por eso me dio la tarea de hacer las actividades que estamos haciendo hoy en día, que abrimos el Centro de Capacitación y Desarrollo Social, que la verdad que ha sido algo fantástico, porque a dos escasas semanas realmente se ha suscitado un sinfín de números de mujeres, hombres, niños, jóvenes, y que ha sido un hitazo porque Santa Lucía ha estado descuidado por muchos años. Yo lo único que le pido a la ciudadanía es la confianza que tengan en Raúl Cruz. Soy una persona que vine a trabajar, pero que el trabajo de Raúl Cruz va a ser posible, con la ayuda también de todas y todos ustedes, como municipio, y sé que estoy seguro que después de hablar mal de Santa Lucía, o que sea el patio trasero de la capital, va a ser la entrada principal a la capital, dando un buen aspecto en el ámbito social, pero también en el ámbito de infraestructura. Sí, Santa Lucía ha sido uno de los municipios, yo creo junto con Santa Cruz, Jocotlán, de los municipios conurbados, más lastimados, más lastimados política y socialmente. Ya tiene un rato, Raúl, que un trienio no concluye. Generalmente hay división en el Cabildo, si te acuerdas, desde hace 10, 12 años, Más o menos que, bueno, todos los periodos han sido trompicados con problemas, algunos con problemas muy graves, y eso ha permitido, esa falta de autoridad, Raúl, ha permitido que también Santa Lucía se convierta en un foco rojo de la delincuencia. Es reflejo de esta sociedad lastimada, falta de autoridad y los conflictos que se viven al interior. ¿Qué ofrece Raúl? ¿Qué va a ofrecer para que en Santa Lucía, porque nada más tienes dos años, Raúl? Ahora sí tampoco, ni siquiera tienes los tres años, que bueno, que tampoco serían suficientes en un momento dado, yo siento, para levantar un municipio como Santa Lucía. ¿Qué ofreces, Raúl, en los próximos dos años, sobre todo para aquellos que no votaron por ti? Los que votaron por ti saben y tienen la esperanza de que les vas a cumplir, pero aquellos que no votaron por ti, que no les caíste bien, ¿qué van a esperar de ti en los próximos dos años, Raúl? Bueno, pues el proceso de campaña ya pasó, el proceso donde caminamos para poder convencer a la gente de que votara por Raúl, ese proceso ya pasó. Hoy me toca a mí gobernar para todas y para todos, sin distingo de colores, sin distingo de algún partido político. Y bueno, ¿qué va a ofrecer Raúl? Va a ser un gobierno con la gente, un gobierno cercano a ellos y créeme que en mi campaña me comprometí a hacer las audiencias públicas en las colonias y es lo que vamos a hacer, vamos a llegar con el cabildo completo, vamos a ir las direcciones operativas o las coordinaciones operativas, es decir, el nombrado público, obras públicas, desarrollo urbano, basura, limpia. Entonces, ¿para qué? Para poder resolver problemas a corto, a mediano y a largo plazo. Habrá cosas que no podemos resolver inmediatamente, pero sí darle ese seguimiento. Creo que el principal problema que ha tenido Santa Lucía es que ha habido un gobierno insensible y Raúl ofrece esa sensibilización ante la gente, esa cercanía ante la gente, porque no soy más ni menos, soy un simple ciudadano que hoy me finca una responsabilidad y esa responsabilidad es gobernar a Santa Lucía del Camino. Y aquí en MVM te vamos a dar seguimiento, Raúl, posiblemente en diciembre vamos a sentarnos y en enero y tal vez a mediados del 2017 para ver, porque esto está quedando grabado, está registrado y sobre todo, Raúl, está quedando registrado en el corazón de las gentes. Se lo estás diciendo, me imagino como lo se manejó en la campaña y en este periodo de la presidencia en el que estás trabajando muy duro, hace un par de días cerraste un curso de panadería, o sea, estás chambeando, estás chambeando duro, pero vamos a ver y vamos a platicar que estos logros donde se han aterrizado, en un cargo político no necesitamos desearte suerte, simple y sencillamente que platiquemos aquí cómo han aterrizado las cosas. Un último mensaje para terminar la entrevista, mi querido Raúl. Sí, bueno, decirle a la gente que aquellos actores políticos que le han hecho daño a Santa Lucía del Camino, hoy en Santa Lucía no va a haber cabida, vamos a ser a un lado, esa gente que ha contaminado realmente el desarrollo y el progreso de Santa Lucía, hoy no tiene compromiso alguno, Raúl Cruz, vengo libre, vengo con la firme intención de poder lograr que sea un municipio próspero, pero eso va a ser con la ayuda de todos ustedes. Yo hoy les pido un voto de confianza, aquellas personas que, bueno, en su momento no votaron por mí, eso ya pasó, estamos en un proceso donde ustedes van a adquirir la confianza conmigo, invitarlos el domingo de Tequio, yo estoy ahí desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, invitarlos a las actividades, al centro de desarrollo de capacitación donde puede ir cualquier persona, va a haber cursos de panadería, va a haber cursos de computación, de decoración de uñas, va a haber inglés, diferentes actividades que hoy en día quiero recobrar la confianza y tienen un amigo, Raúl Cruz, que van a tener el acceso a mí las veces que sea posible. Gracias, destino.